Y como te dije hoy, la delantera. La verdad que tienen delanteros buenos, son muy verticales. Creo que los tres de arriba son jugadores rápidos, entonces tenemos que tener cuidado en el ataque también estar marcando nosotros los defensores para que no nos sorprendan. Creo que eso es lo que va a ser fundamental, la marca en ataque para que la velocidad de ellos no nos agarre mal parado. Sí, nosotros pensamos más que nada en nuestro trabajo. La verdad que enfrentamos todos los partidos en lo del equipo, más o menos en lo mismo. Obviamente, como dije, en la base defensiva, tratar de tener los cuidados, porque los jugadores ellos son muy rápidos. Tienen Canelo, que es rápido, Ibarra, Montesinos, son jugadores que si te agarran mal parado te pueden lastimar. Ya nos pasó con ellos también en el campeonato pasado, así que hay que tener cuidado, tratar de buscar hacer bien lo nuestro, pero sí teniendo, como dije recién, cuidado en la parte defensiva.